Hola amigos de TomSolver, hoy con un nuevo video. En este video vamos a hablar sobre el teclado. Acuérdense que el teclado es un hardware, correcto, es un hardware y también denominado periférico. Este es un periférico de entrada, correcto, es un periférico de entrada, ¿por qué? Porque nos permite ingresar información a la computadora, correcto, por eso es un periférico de entrada. Que pertenece a lo denominado como parte de la computadora el hardware, ya que es algo tangible o que podemos ver tocar dentro de la computadora, ¿correcto? Entonces vamos a hablar sobre el teclado. Vamos a ver qué tipos de teclado hay en este momento, ¿sí? En el mercado. Vamos a ver qué tipos de teclado podemos encontrar. Pero no sin antes hacerte recordar que te suscribas en el canal, suscríbete por favor, suscríbete en el canal, hazle clic en la campanita para que te lleguen las sugerencias de otros videos y si tienes algún comentario, también haznoslo saber. Muy bien, comenzamos. Los tipos de teclado. Nosotros tenemos en el mercado muchos tipos de teclado, ¿correcto? Muchos tipos de teclado y acá vamos a mostrarlos todos, ¿correcto? Bien, tenemos el primer tipo de teclado, si se dan cuenta ese teclado es diferente a los demás, es diferente. A este teclado se le llama teclado ergonómico. ¿Por qué se le llama teclado ergonómico? Ese es un teclado especial para la posición de nuestras manos y nuestros brazos, ¿correcto? Si se dan cuenta, miren, el teclado está mirando, el que está hacia la izquierda, el que está hacia la derecha. ¿Para qué? Para que nuestras manos y nuestros brazos, ¿sí? A la hora de utilizarlo, tengan una posición natural y no tengamos que estar juntándolo, ¿correcto? Que hace que nosotros nos cansemos más, se cansen nuestras manos, se cansen nuestros brazos. Entonces, con este teclado ergonómico, nuestros manos y brazos están en una posición normal, que permite que no se cansen rápidamente, ¿correcto? Después tenemos el teclado usual, ¿no? El normal que tenemos. Estos no son ergonómicos. ¿Y cuál es la ventaja de uno con el otro? La ventaja es que uno, vamos a tener nuestra posición de los brazos y manos de forma natural, es decir, que no se van a cansar rápido. Mientras que en el otro vamos a tener que juntar un poco los codos, la mano lo vamos a tener más recta y eso hace que se canse también. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, acá tenemos un teclado multimedia. ¿Por qué se le llama teclado multimedia? Se le llama teclado multimedia porque tiene algunos botones especiales que me permiten trabajar directamente con la computadora. Como por ejemplo, aumentar el volumen, disminuir el volumen, abrir el navegador. O sea, con algunos botoncitos que tenemos por acá, pues, presionamos y se abre automáticamente el navegador. Si estamos escuchando música en nuestra computadora, podemos aumentar o disminuir el volumen. ¿Correcto? Por eso se le llama teclado multimedia. Acá tenemos, también tenemos otro teclado muy, muy, muy especial. ¿Correcto? Que es el teclado braille. ¿Correcto? Dentro de las letras, bueno, dentro del teclado donde están las teclas con las letras, aparecen unos pequeños puntitos que hacen que las personas que son invidentes, ¿Correcto? puedan saber qué letra es al tacto y puedan escribir. ¿Correcto? A esto entonces se le llama el teclado braille. Después también tenemos otro tipo de teclado que es el teclado inalámbrico, que es lo que ya más está en estos tiempos, ¿Sí? Se está usando, ¿No? El teclado inalámbrico, que ya no va conectado directamente con un cable a tu CPU, ¿No? A tu computadora. Sino que ya tú libremente lo puedes movilizar y ponerlo en cualquier posición, ya que no tiene un cable que lo conecte, ¿Sí? Y después tenemos otro teclado que es un teclado que está apareciendo mucho también en la actualidad, que son los flexibles, ¿No? Tú lo puedes llevar a donde lo enrollas y lo puedes llevar a cualquier sitio. Son teclados que me permiten, pues, como se indica, poder llevarlo a cualquier sitio, lo pueden volver, ponerlo en mi maletín, en mi mochila, donde yo quiera, sin ningún problema, y sacarlo en el momento que quiera utilizarlo. Muy bien, amigos, entonces, acá hemos visto los tipos de teclados que ahora hay en el mercado. Ahora continuamos, vamos a ver sus partes. Dentro de las partes del teclado, vamos a hacer aparecer un teclado, tenemos lo siguiente. Número uno, en la parte superior, aunque se ha pintado todo, no debería estar porque el botón escape debería no estar pintado, pero bueno, en este caso se ha pintado todo. A esto se le llama el teclado de función, ¿Sí? Porque aparece desde el F1 hasta el F2. A esto se le llama teclado de funciones, o de función. Después de eso también tenemos la parte 2, que es el teclado alfanumérico, ¿Sí? ¿Por qué se le llama teclado alfanumérico? Porque tiene las letras del alfabeto, de A la Z, y también tiene números, ¿Correcto? Tiene los números, entonces por eso se le llama teclado alfanumérico. Después de eso también tenemos la parte 3, que son los teclados especiales. Miren, los teclados especiales están en diferentes posiciones. Por ejemplo, acá tenemos, ¿Sí? Inicio, fin, insertar, avanzar, retroceder, página. Tenemos acá dentro del teclado alfanumérico también algunos teclados especiales, como el botón shift, el botón control, el botón alt, ¿Correcto? Block mayús, tap, tenemos la barra espaciadora acá, que es un teclado especial, ¿Correcto? A eso se le llama teclados especiales. Después de eso tenemos también el teclado de dirección, ¿No? El teclado con las flechitas que me indica si voy a subir, bajar, ir hacia la izquierda, ir hacia la derecha. Estos teclados me permiten trabajar cuando estoy con ciertos programas, ¿Sí? De diseño, programas de texto para subir el cursor, o si no, para mover objetos dentro de los programas de diseño. Y al final tenemos, al final tenemos nuestro teclado numérico. Este teclado numérico que me permite hacer, me permite trabajar los números con algunos símbolos especiales, ¿No? Como la suma, la resta, la multiplicación y la división. A esto se le llama teclado numérico. Y miren, el teclado numérico tiene un botón especial que se llama acá, Block Num. Este teclado me permite habilitar el teclado o deshabilitarlo. Es decir, cuando yo presiono este botón, mira, arriba de él me aparecen tres LEDs. El primer LED es para ver si está activado o desactivado el teclado numérico. Si está apagado este LED, significa que está deshabilitado. Si yo quiero ingresar números desde acá, no voy a poder. ¿Correcto? Tengo que habilitarlo. Para habilitarlo, vuelvo a presionar el botón Block Num y se prende la lucecita y eso me indica que puedo ingresar datos desde acá. Es decir, ingresar los números. Ahora, el segundo LED, ¿Para qué es? El segundo LED es para el Block Mayus, que aparece en nuestro teclado alfanumérico. Cuando presionamos Block Mayus, prende o apaga este LED. ¿Por qué? Cuando está prendido, todo lo que yo escriba va a escribirse en mayúscula. Cuando vuelva a presionar, se apaga y todo lo que escriba va a ser en minúscula. ¿Correcto? Entonces, este es un teclado especial. El tercer LED es para bloquear el avance. Muy bien, amigos. Entonces, eso es todo lo que teníamos que ver sobre nuestro teclado. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, dedito arriba. Suscríbanse en el canal y dejen sus comentarios. Sus amigos de SodoSodoSque despiden de todos ustedes. Hasta un próximo video. Bye, bye.